El Pinar del Rey ya tiene su guía sobre la flora silvestre en el Arenal Fósil, una publicación de libros en acción, la editorial de la Plataforma Ecologista en Acción, escrito por Felipe Muñoz Sezilla, que ayer jueves fue presentado en el Palacio de los Gobernadores. El objeto de esta publicación es dar a conocer los valores ambientales del Pinar del Rey y en este caso su flora, la cual es extensa, variada y de un gran valor biológico. El autor y su obra fue presentado ante un público que llenaba el Salón de Actos del Palacio por Juan Gómez Macías, que destacó la trayectoria de defensa del Pinar del Rey de Felipe Muñoz, un convencido ecologista. Según el autor de la obra, con este estudio se ha pretendido hacer un trabajo exhaustivo de las especies existentes, completando un inventario de aproximadamente 530 para el hábito del Pinar del Rey, 250 de ellas con fotografías para su identificación, sus claves dicotómicas, su uso tradicional y medicinal, si lo tienen, y también las especies protegidas, su grado de protección y amenaza, según la legislación vigente. Y hay una triste pena de que con la ilusión que nosotros empezamos hace 20 años, bueno, porque esto no hayan sabido, pues, esta gente no hayan sabido llevarlo a cabo, ¿no? Quizás lo que sobra un poco ahí son los políticos y lo que hace falta es promocionar un poco más el voluntariado y las ganas de trabajar, ¿no? Al final, pues, ha quedado ahí está el aula de la naturaleza. Después tengo que hacer varias críticas en que el proyecto nos lo robaron, el proyecto nos lo robaron, pero lo hicieron mal. Ahí se queda, ¿no? En el momento que empezaron a decir que esto lo habían hecho ellos, nosotros dejamos de colaborar con ellos, ¿no? Y ahí está el Pinar del Rey, ahí está el aula de la naturaleza, ¿no? No sabemos qué uso va a tener, ni sabemos el futuro que va a tener, pero sí sería una cosa interesante que fuera un centro de interpretación, un centro de acogida, no solamente del Pinar, ¿eh? Porque esto no va a terminar aquí, nuestra lucha va en que esto sea parte de un corredor verde que una, Guadalquitón, con el Parque Natural de Lorconocale y Verdemán nunca se va a cansar hasta que nos jubilemos o nos muramos y no nos pensamos morir por ahora. Ah, bueno, mañana ya veremos. Bueno, pues, muchas gracias por toda vuestra atención. Espero que no haber sido muy pesado. Yo hago este trabajo simplemente para darle un valor añadido al Pinar del Rey para que valga, bueno, para que sepáis lo que en realidad es, para que sirva de base también para muchas cosas, como ha dicho Juan, y para que siga desarrollado. Nosotros no vamos a parar. Nosotros es una parcela que hemos abierto ya y si esto funciona bien, lo del libro, y vamos para adelante, bueno, pues vamos a seguir sacando nuevas publicaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Cinco jóvenes magos gaditanos actuaron este jueves en el Teatro Juan Luis Galeardo. Los artistas desplegaron sus mejores trucos durante el espectáculo Magia Elevada 5, que se desarrolló en el Teatro Juan Luis Galeardo a partir de las 18.30 horas. A un precio de cinco euros participaron los magos Juan Manuel, Luis Neila, Mago Alberto, Mago Alberto, Xenodini y Manu Gómez. La Delegación Municipal de Cultura que coordina la Edil Dolores Marchena colaboró en esta actividad. Manu Gómez de Jerez, Xenodini de San Fernando, Mago Alberto de Sanlúcar, Luis Neila de Arcos y Juan Manuel de Algeciras ejecutaron durante este espectáculo una serie de números para toda la familia en los que había ilusionismo, magia cómica, magia infantil y mentalismo. Las entradas se podían adquirir en el Palacio de los Gobernadores o en Animagic Studio en Algeciras, así como en la taquilla del teatro. La Delegación Municipal de Cultura El club deportivo San Roque jugará el último partido del año frente al Cádiz B. Será el próximo día 23. El entrenador Diego Pérez ha manifestado que el equipo merece finalizar el año entre los cuatro primeros y sobre el rival de este último partido del año dijo que ellos han cambiado, que tienen menos jugadores de fuera y se han reforzado con jugadores de la casa. Eso les ha hecho bajar en calidad, según el entrenador, pero les ha hecho ganar en competitividad. Además, Gigi piensa que debido a las numerosas e importantes bajas con las que cuenta el equipo cadista, unido a la posición en la clasificación, hará que se sientan inferiores al San Roque y no tendrán problemas en ceder el balón al equipo sanroqueño, lo que propiciará que quede la sensación de que el San Roque es el equipo local y el Cádiz es el visitante. En esta situación habrá que tener mucho cuidado con los contragolpes del Cádiz B. El míster rojillo también hizo referencia a varios temas del equipo sanroqueño, entre los que destacó la sequía goleadora de Manuel, que lleva varias jornadas sin marcar y de los numerosos goles que le hacen a su equipo en jugadas a balón parado. Sobre el delantero, quiso dejar claro que Manuel sigue generando las ocasiones, con el único inconveniente que últimamente no están entrando los balones y sabe que esto es por rachas y que los goles volverán a llegar. Si no generara las ocasiones, sí sería preocupante. En el tema de las jugadas a balón parado dijo que es una cuestión que no es entrenable, que es más de aptitud y que no quiere que se convierta en una psicosis. Se está trabajando en corregirlo y seremos capaces de lograrlo. Diego Pérez finalizó diciendo que el equipo está mejor de lo que pensaba a principio de temporada. En San Roque tiene un buen equipo y el puesto en el que se encuentra, quinta clasificación, es el que merece por méritos propios. Además, añadió que el equipo rojillo merece finalizar el año entre los cuatro primeros. Bueno, Rivas es de la categoría, un filial que la estadística, que yo no creo en ella, nos dice que hasta el día de hoy no somos capaces de competir, pero bueno, creo que es anecdótico y entrocedante que me lo preguntéis. Creo que es un equipo de la categoría, con las complicaciones que tiene siempre jugar fuera de casa, ganar, y además en un campo pequeño como creo que el que vamos a jugar, en el Rosal, en el campo de arriba, que tiene pequeñas dimensiones y que a nosotros seguramente nos vendrá mal si queremos jugar, sobre todo por el balón por abajo. Y así finalizamos este tiempo informativo. Les recordamos que pueden mantenerse conectados con nosotros a través de nuestra radio en la 89.6 FM o a través de nuestras dos páginas en internet. www.sanroque.es y www.multimedia.sanroque.com. Desde esta casa les felicitamos las navidades. Protección Civil llevará gratis al hospital a los enfermos con pocos recursos para diálisis y quimioterapia. Este servicio, que ha sido anunciado por la primera autoridad municipal, está destinado a todos aquellos pacientes sanroqueños que cumplan estos requisitos. Si el Gobierno de España finalmente impone el copago en el transporte sanitario, no urgente. El teniente alcalde de la zona de Miraflores, José Vera, y la técnico de Asuntos Sociales, Pepa González, han estado presentes en el programa de televisión Una Mañana Distinta para hablar del proyecto Quedamos en Miraflores. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiario y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Roque, Jesús Mayoral, ha calificado de asombrosas las manifestaciones del presidente de la Mancomunidad, Diego González de la Torre, al anunciar que la entidad comarcal prevé amortizar plazas y trasvasar trabajadores a la empresa Argisa. Continúan produciéndose diversas actividades navideñas en el municipio sanroqueño. El cartero real ha seguido con su labor de recogida de cartas y en la parroquia se pudo disfrutar del Belén viviente al igual que en la iglesia de Campamento. El libro Flora Silvestre en el Arenal Fósil, escrito por Felipe Muñoz Secilla, fue presentado en la tarde de ayer jueves. El objeto de esta publicación es dar a conocer los valores ambientales del Pinal del Rey y, en este caso, su flora, la cual es extensa, variada y de un gran valor biológico. Cinco jóvenes magos gaditanos actuaron este jueves en el Teatro Juan Luis Galeardo. Delitaron a un público que disfrutó con los mejores trucos de varios magos allegados de algunos rincones de la provincia. Cultura colaboró en esta actividad. El Club Deportivo San Roque jugará el último partido del año frente al Cádiz B. Será el próximo día 23. El entrenador Diego Pérez ha manifestado que el equipo merece finalizar el año entre los cuatro primeros. El entrenador Diego Pérez ha manifestado que el equipo merece finalizar el año frente al Cádiz B.